Bueno, y algo increíble que encontré en pleno camino es este baño con papel higiénico y no me cobraron nada. ¡Uy! Mira. Tuve la suerte. Así nomás no voy a un baño, pero pasó. Somos seres humanos. Bueno, y me cayó de perilla. Esta es una construcción que se está haciendo en el puerto. Fíjate, acá está un día de sol maravilloso. Y acá está lo del tren, los rieles. Y ese es un bus que hace turismo y simplemente le pagas lo que tú puedes. Me despido con el bañito. Con papel higiénico, increíble. Cualquiera se lo lleva. Pero acá respetan muchísimo ese tema. Porque todos necesitan a veces algo y hay que respetarlo. Fíjense. ¿Qué? Gracias.